Tengo un guayabo Enterito está el guayabo, gaván, cerrero como un caballo a la sangre, le llama que no puedo apagar este guayabo Enterito está el guayabo, gaván, cerrero como un caballo a la sangre, le llama que no puedo apagar este guayabo Tengo un canto de un hilo, mi corazón, mi corazoncito, busco refugio en otro amorcito, mi gavancito y sigue su empeño Esto parece un guayabo eterno, más que un infierno, esto es un capricho Y como el vivo de su recuerdo, el guayabo es sabrosito Coltando de un hilo, mi corazón, mi corazoncito, busco refugio en otro amorcito, mi gavancito y sigue su empeño Esto parece un guayabo eterno, más que un infierno, esto es un capricho Y como el vivo de su recuerdo, el guayabo es sabrosito ¡Adiós! Música Tengo un guayabo zarandiaíto y es como un clavo que no me quito Tengo un guayabo zarandiaíto y es como un clavo que no me quito Un guayabo que no me puedo arrancar, que llevan y que truenegaban Y aunque duele no lo puedo olvidar, este guayabo Guayabo que no me puedo arrancar, que llevan y que truenegaban Y aunque duele no lo puedo olvidar, este guayabo Me lo aconsejo mi madre que del más grande, del más chiquito Cada guayabo es un laberinto, un dolorcito que sin remedio Puede llevar hasta el cementerio, el que está enfermo del maleficio Y como un vivo de su recuerdo, el dolor es sabrosito Me lo aconsejo mi madre que del más grande, del más chiquito Cada guayabo es un laberinto, un dolorcito que sin remedio Puede llevar hasta el cementerio, el que está enfermo del maleficio Como un vivo de su recuerdo, el dolor es sabrosito Poco a poco a marcha lenta de mí, te fuiste alejado Dejándome sola y triste, como un rancho abandonado Cuentando lo que te quise, que te vivo recordando Las huellas de aquel romance, todavía no se han borrado Tus caricias y tus besos, están en mi amor sembrado Y en lo más hondo del pecho, tienes un sitio apartado Te dibujas en mi mente, grandioso como mi llano Ansiosa quiero mirarte, ansiosa quiero mirarte Otra vez entre mis brazos, volviendo a reverdecer Todo tu calor humano Tus caricias y tus besos, están en mi amor sembrado Y en lo más hondo del pecho, tienes un sitio apartado Te dibujas en mi mente, grandioso como mi llano Quiero ansiosa quiero mirarte, otra vez entre mis brazos Volviendo a reverdecer, todo tu calor humano ¡Gracias! ¡Gracias! El romance entre nosotros, volviendo atrás el pasado Es volver a relucir, el correr de tantos años Si tú me aceptas de nuevo, es porque no ha terminado El caudal de aquellos besos, que eran como un campanario Que un minuto era un segundo, pero bien recompensado Y hacía correr en mi pecho, otro desenfrenar Uniendo las dos de amores Uniendo las dos de amores, ciegamente enamorada Quisiera enlazar de nuevo, el rosal de tus encantos Para volver a tener, la dulzura de tus labios Que un minuto era un segundo, pero bien recompensado Y hacía correr en mi pecho, otro desenfrenar Uniendo las dos de amores, ciegamente enamorada Quisiera enlazar de nuevo, el rosal de tus encantos Para volver a tener, la dulzura de tus labios ¡Gracias! 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 Copla se inspiró, Simón Díaz pa' su tonal. El gran Pedro Emilio Sánchez con la copla acomodaba los versos que a sus lamentos de sentimiento llenaba. Fue la copla relancina que Ángel Custodio cantaba, copla recia la contienda, esa misma que bailaba en aquel criollo desafío, desafío que legendara con Florentino y el Diablo. Aquella noche tan rara, don José Romero Bello y el carrao con su voz clara, copla risoña el cubiro que con su grito erizaba José Luis Nieves la copla a flor de labios la carga y qué decir de Montoya es el tigre de Payara que copla copla y averso a su contrario le gana con la copla que en mi mente me voy ahí en retirada pero en un ratito vuelvo con mi copla arrepiatada. Zapatealo Ramón Pérez, que ya Doña María tiene las alpargatas listas. Arpa José Archila, que esto es puro sabor. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!